Buenos días, nosotros pertenecemos a la Dirección de Bromatología y bueno, acá estamos parando lo que es transporte de sustancias alimenticias. Se le pide la habilitación correspondiente del vehículo y libreta sanitaria. En cuanto al que no tenga la habilitación, se secuestrará la mercadería, ya sea panificación, bebida, todo lo que es sustancias alimenticias. Se está encontrando lo que es libreta y habilitación. Por ahora algo más todavía no. En el otro operativo que hicimos la semana pasada sí encontramos irregularidades. Gracias.